hola gente youtube como están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo les muestro cómo estaría funcionando el evento no de bonus hasta 400 por ciento de diamante que según el calendario estaría llegando el día sábado así que si te interesa quédate que ya comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal active esa campanita comparte este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales comenta tu día acá abajo en la caja de comentarios y estarías participando y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete active esa campanita deja tu like y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días y según el calendario semanal este evento estaría llegando el día sábado aquí te explico cómo estaría funcionando funcionaría de una forma muy fácil simplemente ya ha venido anteriormente un evento similar simplemente que era hasta el 100% pero ahora garena se pasó con esto de 400% más de diamantes aquí te explico cómo estaría funcionando este evento y el día sábado simplemente tenemos que darle clic por donde está marcando la flechita en la sección de diamantes donde recargamos diamantes aquí directamente desde el juego no y nos aparecerá la siguiente opción y como podemos ver por aquí nos saldría esta opción de prueba tu suerte como dónde está saliendo la flechita sino que este evento llegó como les dije hace ya algunos meses atrás pero sólo era hasta el 100% ahora garena se pasó con el 400% extra simplemente le damos clic a prueba tu suerte y nos cargará una especie así de ruleta de números así de un porcentaje como podemos ver por aquí miren estaría cargando así simplemente nosotros le damos en obtener bono y nos darán un bono así al azar y si tendrías demasiada suerte te tocaría pues no la máxima el máximo bonus no que sería el 400% que creo que lo mínimo en este bono va a ser el 100% y lo máximo sería el 400% y qué quiere decir con esto que si recargas desde el propio juego 100 diamantes te estarían dando 400 diamantes si recargas 1000 diamantes te estarían dando 4000 diamantes mientras más porcentajes de diamantes recargues pues te darán mucho más bueno es obvio si te toca el 400% no de bonus pero si te toca un 100% si recargas 100 diamantes te estarían dando un bono de 100 diamantes más serían 200 diamantes y así estaría funcionando este evento gente y si tú tienes demasiada suerte pues te tocará el bonus de 400% yo creo que lo mínimo será el 100% porque el evento que vino anteriormente que era lo máximo el 100% arrancó el bonus desde el 10% no creo que sea lo mismo no en este evento que arranque el bonus desde el 10% si no va a arrancar desde el 100% y lo máximo sería el 400% también te puede tocar un 200% 200% 250% 300% y así estaría funcionando este evento ya depende de tu suerte esa ruleta y también conforme vayan llegando nuestros eventos estaremos recargando a varias personitas así que ya sabes si tú eres nuevo por aquí suscríbete active esa campanita deja tu like comparte este vídeo y yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo